Tengo el gusto de presentar al doctor Alejandro Ruiz Díaz. Alejandro, nuevamente, porque ya hicimos una filmación, te agradezco que hayas aceptado la invitación para este ciclo de bioética y derecho penal que estoy dirigiendo. Y bueno, antes de iniciar tu charla, por favor, dinos el tema. Bien, bueno, en esta ocasión el tema sería eutanasia. Eutanasia. Para los que hayan visto la anterior filmación del doctor, saben de sus antecedentes y simplemente voy a decir en este momento que es médico cirujano y psiquiatra. Y gran amigo Rafael Díaz. Eutanasia. Eutanasia, una palabra que ha llegado a modificar nuestros equilibrios emocionales y nuestras tranquilidades como profesionales médicos, pero también en la sociedad. ¿Qué significa eutanasia? Eutanasia viene de tanatos, que significa muerte en griego. Y eu, si bien se traduce aquí como bien, en realidad significa normal. Sería como un morir normal o un bien morir, la eutanasia. Pero para hablar de eutanasia, para hablar de morir, creo que es necesario también hablar de vivir, de la vida. Porque creo que es evidente que así como estos conceptos y estas situaciones vienen a romper ciertos equilibrios estructurales, quizás viejos, ancestrales, que traíamos, también es cierto que se producen porque van cambiando nuestras relaciones con esos conceptos. Si uno dijera, ¿qué es la vida? ¿Qué problema, no? Uno busca definiciones y se encuentra con que la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. Cuando leí esa primera definición, digo, quien no se reproduce no estaba vivo entonces. No todos nos reproducimos, ¿no? Pero, ¿qué esquemático? ¿Qué biológico? Otros hablan de que es un periodo, la vida es el periodo que media entre el nacer y el morir. Acá tendríamos dos problemas. Pensar que la vida solamente es tiempo o definir nacer, porque, bueno, morir es lo que estamos trabajando. Otros dicen que es como un instinto. Creo que es Nietzsche que habla del instinto de desarrollo de sobrevivencia a partir de la acumulación de poder y de fuerza que permite desarrollarnos. Alguien dice, de pronto, que vivir es existir, es ser. Sí, y tendríamos que entender que es vivir, es existir, es ser aún sin conciencia de ello, quizás, ¿no? Hay gente que tiene más conciencia de existir, hay gente que tiene menos conciencia, hay gente que no tiene ya conciencia, pero sigue viva. Y la vida, esto, que se nos aparece como un transcurrir, un tiempo, una acumulación de funciones biológicas, una organización instintiva de permanecer, de seguir siendo, el hombre le ha buscado un sentido, le ha buscado objetivos. Hay un sentido único para la vida, o cada uno tiene un sentido diferente, o el sentido se lo pone cada uno, o ambas cosas. Hay algún sentido general de vivir más todos los otros sentidos que nosotros le podamos poner en virtud de los objetivos que nos tracemos, que a su vez los haremos en relación a valores, en relación a deseos, en relación a vivencias que son propias, son algo absolutamente incompartible, son muy propias, individuales. En el mismo sentido, relacionamos este tema de la eutanasia, no sólo con la vida, sino con el dolor, con el sufrir. Si el ser humano no tuviera dolor, no sufriría de múltiples maneras, el tema estaría. Si no estaríamos vivos, no tendríamos que morir. Si no sufriéramos, quizá no tuviéramos que buscar la muerte, o necesitarla, o desearla. Pero el dolor, el sufrir, también es una experiencia muy propia, muy íntima, muy personal, muy subjetiva, en el sentido de que no se la puede transferir fácil a otro, medirla, pesarla, pero muy objetiva para quien la está viviendo. Nosotros pertenecemos en la civilización occidental, que podríamos llamarnos, de alguna manera, por la fuerza de la impronta, una civilización judeocristiana. Nuestra relación con el dolor, desde esa cuestión cultural que nos embebe a la mayoría, a la enorme mayoría, no hablo solamente de quienes creamos en el judeocristianismo, sino que no se puede uno desembarazar de toda esa presión cultural en la que viven las ideas mayoritarias, las tradiciones culturales mayoritarias. De pronto, el dolor aparece en la lista de lo malo, no sólo de lo feo. Pareciera que el dolor se asocia a fracaso, a cosa mal hecha, y ahí se tiñe por allí la presencia de una cierta justicia divina, que tenga que ver con merecimientos, y allí es como cada uno lo va armando en su interior de distinta manera, y lo va sufriendo y lo va percibiendo de distinta manera. Decimos que cada uno de nosotros, en lo personal, tiene una idea de lo que es el vivir. Una idea mayoritariamente inconsciente de para qué se vive. Cuando en el consultorio quiero incomodar a la gente, le pregunto, ¿Usted para qué cree que vivimos? No, ¿por qué vivimos? ¿Para qué vivimos todos los seres humanos? Y el 90% me reconoce que nunca se ha hecho esa pregunta. Siendo que si hay un para qué, esa sería la pregunta principal de nuestra existencia, la que daría inicio a nuestros proyectos. El dolor tiene que ver con, decíamos, con lo malo, tiene que ver con, a veces, alguna cuestión de personas que lo toman como experiencias, a partir de las cuales deberíamos aprender cosas. Es como un idioma, un lenguaje en el que la vida también nos está hablando. Algunos tienen que ver con una visión de la justicia divina, de la justicia de las cosas. ¿Y qué tiene que ver, por ejemplo, con la salud? El dolor tiene que ver con la salud, tiene mucho que ver con la salud. Primero porque hay muchas cosas que duelen y que no tienen que ver con una enfermedad. Duele, por ejemplo, que nos abandone una novia de repente, por ejemplo, pero eso no es una enfermedad, eso es un sufrir como consecuencia lógica de algo. Enfermo sería si amáramos ese ser, nos abandonara de pronto y no pudiéramos sentir nada. Pero también podemos estar enfermos, al revés, podemos estar enfermos sin sufrir. Hay personas que tienen hipertensión, diabetes, mucho tiempo y nunca sufren ningún dolor hasta que la enfermedad se manifiesta. La definición de salud es aquí importante porque la eutanasia está en relación a enfermedades o padecimientos o cuestiones que la medicina define como patológicas y sería bueno entonces que entendamos que es estar sanos. Algunas calificaciones, clasificaciones o definiciones de salud tienen que ver con equilibrios bio, psico, sociales. Yo creo que la palabra equilibrio tiene mucho que ver con la salud pero si entendemos como equilibrio muy dinámico, un equilibrio constantemente conservado a partir de acciones porque el equilibrio, la inmovilidad total es de la muerte, no de la vida, digamos. La vida es dinamismo, es movimiento. Hay definiciones que tienen que ver con definirlo por el contrario, es la ausencia de enfermedad. En una reunión entre médicos y filósofos, trabajadores de derechos humanos de España, en Cataluña, se logró una definición de salud que a mí me parece maravillosa y que es la que yo tengo en mi interior. Salud es la capacidad de ser libre, feliz y solidario. Quiere decir que si alguien no tiene ninguna patología detectable ni le duele nada, pero no sabe ser libre, no puede ser feliz, no es solidario, no entiende que está unido en red a todos los demás seres, es una persona que está enferma. Mientras que una persona que tuviera un tumor, un terrible desajuste del medio interno, una cardiopatía irrecuperable, pero siguiera siendo un ser libre, feliz y solidario, estaría sano. Porque llegar a la muerte, porque llegar al final, tampoco es, como decíamos en otro bloque, un fracaso, ni es una enfermedad, es parte de la vida, es parte de la situación de nuestra finitud física. ¿Por qué hago estos tres parámetros previos para hablar del tema? Porque estamos frente a una cuestión que la sociedad enfrenta y cuando la sociedad enfrenta, estas situaciones están interpelándonos en qué creemos que es la vida, qué creemos que es el dolor o el sufrimiento y qué creemos que es la salud. Si nosotros tuviéramos conceptos muy rígidos sobre esto, aumentaría enormemente la cantidad de gente en problemas. Si tuviéramos conceptos muy amplios, los enfermos, los dolientes o los necesitados de ayuda serían menos. Veamos lo que pasa, por ejemplo, con el tema de la salud mental, que es lo que me compete. Cuando la idea sobre la salud mental era muy rígida, los manicomios estaban llenos de personas. Cuando empezamos a decir, en vez de loco, empezamos a decir enfermo mental, ya bajó la cantidad. Cuando en vez de enfermo mental empezamos a hablar de sufrientes mentales y nos dimos cuenta que sufrir, sufrimos todos en algún momento de la vida, los manicomios se vaciaron y los pacientes fueron entendidos de otra manera y también fueron tratados de otra manera, incorporados a la sociedad, perdidos los miedos y las discriminaciones. Pero aquí estamos hablando de un tema que si bien podemos teorizarlo en conjunto, se vive muy fuertemente en lo personal. Allí, en la cama, hay una persona que tiene una conciencia determinada de un problema, que tiene una conciencia de enfermedad determinada y tiene una relación con esa enfermedad. Quizás es la enfermedad que siempre dijo que nunca querría tener y justo está sufriéndola. Está cargado de miedo, de ansiedad, de angustia, mucho más que otros que sufren la misma enfermedad porque esa es su enfermedad temida y odiada de toda la vida. Quizás está sufriendo una enfermedad que le llega en un momento demasiado importante de su vida, demasiado trascendente. Era el momento para estar sano justo cuando le llega esta enfermedad. También podríamos decir que hay muchísimos otros ejemplos. Hay enfermedades caras que no solo se llevan nuestra salud sino también nuestros bienes y dejamos a los nuestros desvalidos. Hay enfermedades prolongadas que no solo nos llevan a un final de nuestra vida física sino que agotan y hacen sufrir enormemente a todos nuestros familiares. Esta conciencia del problema hace que el paciente llegue en un momento a elaborar la idea de ya no querer vivir, de ya no encontrar en la vida un sentido, un lugar para él. En empezar a pensar en la vida de otra manera a tal punto que aquellos que no creen en nada trascendente piensan que la no vida es mejor que la vida al punto en el que están sufriendo por lo físico y por todas esas otras consideraciones que yo les hacía recién. Los que sí creen en una trascendencia empiezan a sentir que la vida en esa trascendencia seguramente será mejor o no puede ser peor que esta que ya no soportan. Los médicos escuchamos de boca de nuestros pacientes pedidos constantemente. Malos médicos somos si respondemos a ellos. El pedido que es lo que el paciente verbaliza esconde la demanda que es lo que realmente nos está pidiendo que es lo que realmente está necesitando desde una mirada que incorpora lo que el paciente transmite y lo que nosotros sabemos en un mix no solamente lo que nosotros sabemos. Cuando un paciente llega al médico y le pide por favor doctor enséñeme a suicidarme sin dolor a veces solo está diciendo por favor doctor lo mío es grave ponga de sí todo lo necesario para que yo recupere mi deseo de vivir y deje de sufrir. Tenemos que ver que el paciente que llega al punto de pensar que la vida ya no puede ser soportada tiene distintos tiempos de reflexión a veces es la primera idea en un comenzar catastrófico a veces de una enfermedad pero con el tiempo el cambio en las situaciones de vida el acondicionamiento la aparición de otras situaciones que el paciente no sabía que iban a aparecer hacen que su vida sea soportable y luego que sea también disfrutable el tiempo de padecimiento no es lo mismo un paciente que pide morir a los dos días de un grave accidente porque su constitución psicológica muy pusilánime muy inseguro le hace pensar que ya nada es posible o un paciente que pide eso después de 10 años de un padecimiento atroz doloroso incómodo limitante angustiante humillante para él y sus familiares no es lo mismo un paciente que pide esta ayuda estando solo un paciente sin familia un paciente sin afectos que alrededor un paciente que no tiene quien le ayude con esta carga o el otro paciente el que está rodeado de amor rodeado de familiares amigos muy relacionado con relaciones que responden que están en él que van hacia él que acuden a sus necesidades no es lo mismo un entorno continente que un entorno ausente no es lo mismo el paciente que ve de venir su historia de sufrimiento de dolor y ese acercamiento largo a veces demasiado lento a veces para la percepción del paciente hacia la muerte que un paciente que se que se siente de pronto rodeado en este camino de personas que lo ayudan tiene que ver también con las posibilidades de lucha hay personas que son jóvenes que son fuertes que tienen una percepción de tiempo muy larga que son psicológicamente luchadores hay otros pacientes que son débiles son temerosos no solo temen lo que está pasando sino las consecuencias de lo porvenir las posibilidades de lucha física un paciente añoso un paciente débil debilitado por otras enfermedades previas son todas estas cuestiones de pronto las que hacen a la conciencia de problema a la conciencia de enfermedad a la conciencia de situación del paciente pero es la que el médico es la que el entorno de salud también debe percibir para determinar hasta donde esa percepción del paciente se va a mantener puede mejorar o va a agravarse pero llega de pronto llega de pronto el momento en que esto deja de ser teórico decíamos el paciente está en la cama grita los analgésicos a veces no alcanzan la situación orgánica del paciente impone necesidades de constantes intervenciones para extraer líquidos para destapar vasos que son dolorosas que son incómodas que tienen consecuencias posteriores que el paciente no las entiende como solucionadoras del problema o un doloroso camino hacia una solución sino que simplemente las entiende como parte de ese sufrir al que lo condena a su patología y empieza a ver aquí lo que podemos decir que quizás sea la primera reacción que es el comienzo de la aparición de personas que empiezan a solicitar por ejemplo cosas como si me muero no me reanimen un primer paso de autonomía un primer paso en el pedido de que esto termine de alguna manera dentro de una lógica de creencias moral religiosa de tradiciones sociales detectible y aceptable por favor doctor si me muero no me reanimen un primer intento y esto en todos lados empieza a respetarse ya desde hace tiempo ¿no es cierto? luego aparece un segundo punto que es suspendamos las medidas extraordinarias vamos a hacer por él lo mínimamente necesario démosle alimento démosle hidratación mantengamos los limpios confortables dentro de lo posible cómodos aireada la habitación con oxígeno pero ya no nos planteemos intervenciones cruentas grandes cateterismos grandes intervenciones quirúrgicas traslados a unidades de terapia intensiva que el paciente pidió por favor que no hagamos estas cosas que no lo alejemos de su entorno familiar suspendamos lo extraordinario y dejemos que con lo ordinario la naturaleza vaya haciendo su trabajo y se vayan cumpliendo las situaciones luego es como que avanzamos un poquito más y entendimos que si bien nosotros no tenemos que administrarle toda la vida toda la enfermedad todos los derechos como médicos al paciente eso no nos libera de tener herramientas para liberarlo a él de cierta parte de sus padecimientos un ejemplo sería cuando un paciente con dolor crónico muy importante ya no recibe contención o calma con los analgésicos comunes se empiezan a utilizar analgésicos cada vez más poderosos al punto de que llega un momento en que uno le debe decir al paciente que uno puede darle más cantidad pero que él ya entraría en una inconsciencia de la cual no volvería y eso sería un paso de acercamiento ya más grande a la responsabilidad que tomamos frente al dolor del paciente para que su muerte sea digna para que no sea demasiado más doloroso incómodo sufriente humillante de lo que sería necesario pero sabiendo que aunque no es lo que buscamos el paciente podría morir en esa situación y de hecho el paciente lo pide la familia lo acepta se entiende como lógico porque no se entiende como lógico que una persona que esté condenada a morirse porque la medicina no pueda tratarla también deba forzosamente sufrir dolor luego podríamos decir que aparece algo más complejo no estoy hablando de en el tiempo sino en lo complejo y que es auxiliar al paciente a morir aquí estamos hablando de suicidio asistido y aquí es un cuadro en el cual el paciente exculpa a los demás de su supuesta de su posible muy posible y de su futura muerte pero necesita ayuda de esos demás aquí hablaríamos por ejemplo de una persona que puede solamente mover levemente una mano por ejemplo un brazo está paralizado está lleno de dolor esto lleva años lleva mucho mucho sacrificio durante mucho tiempo desgaste de todo tipo psicológico perdió las ilusiones las que tenía se le fueron cayendo y se renovó su dolor y el paciente quiere terminar con su vida pero no puede solo el suicidio asistido se produce cuando con indicación de medicamentos por el médico no el médico sino otras personas normalmente hay ONGs que trabajan en esto preparan todo y el paciente cuando él lo decide se administra esa medicación a veces es una toma de un líquido y según las capacidades funcionales del sujeto y de su condición mental a veces es presionar algún tipo de botón o de jeringa que le introduce el remedio el fármaco en el cuerpo y el paciente puede morir y por último si llegamos a lo que es la intervención más absoluta y que es la interpelación más grande ya con respecto a lo que es primero no dañar y los principios de la medicina y que tiene que ver con la eutanasia la eutanasia son medidas de acción o de inacción que tienen por conocida consecuencia por conocida consecuencia la muerte del sujeto la directa es a su vez activa y pasiva la eutanasia directa activa es la aplicación por parte del médico de sustancias de algún tipo de sustancias y de algún tipo de forma de aplicación que produce la muerte del sujeto siempre que el sujeto esté consciente y acuerde con ello si no sería un homicidio el paciente debe estar de acuerdo debe pedirlo debe solicitarlo y el médico actúa la la eutanasia directa pero pasiva es la decisión del médico de suspender todo tipo de tratamiento y todo tipo de cosas que sostiene la vida del sujeto para que el sujeto pueda fallecer al no tener esos soportes a su vez la la eutanasia indirecta sería dejar de proveer al sujeto de un montón de situaciones aún más más que la anterior donde ya no hay puede introducirse hacia la alimentación del sujeto y el sujeto puede fallecer esto tiene en distintos países una evolución según la cultura de cada país según los lo que la sociedad de cada país ha ido determinando y también ya se está hablando del análisis de sus problemas porque esto del consentimiento se sospecha yo no estoy en lo judicial pero se sospecha o se conoce casos donde el médico usó más su criterio ante el sufrimiento del paciente que el del propio paciente donde se supone cierto abuso en las autorizaciones de estas situaciones y se ha llegado a la utilización de la eutanasia en pacientes que en teoría porque hay que ver caso por caso no parecieran pasibles de esta conducta es como que el hombre produce situaciones y después debe analizar también las consecuencias los riesgos y las deformaciones de esto pero en este momento tenemos países con aceptación de suicidio asistido pero no de eutanasia pacientes con una enorme cantidad de derechos reconocidos al paciente en cuanto a negarse a recibir cierto tipo de tratamientos hay otros que como el nuestro hablan de la ley de muerte digna más allá de cuánto se le aplique pero se reconoce al paciente autonomía y libertad para poder obtener una muerte sin tanto sufrimiento y en algunos pionero los países bajos en esto en Latinoamérica Colombia con la presencia ya de la eutanasia digamos creo que es un debate largo porque no solo es un debate médico como decíamos la salud no es solamente una cosa de los médicos un debate social un debate legal y algo que deberá como siempre en el tiempo ir viéndose sus deformaciones y sus consecuencias positivas y negativas en el entorno de la sociedad y suscríbete al canal y suscríbete al canal